¿Qué es un agujero negro? Algo que hay en un calcetín negro. Creo que los científicos no son muy buenos para contar chistes. Así contó esta broma Stephen Hawking, el famoso astrofísico que dedicó su vida a estudiar estos misteriosos objetos. Saludos terrícolas, sean bienvenidos a Quartz, un programa de Conversus TV. Este año el mundo quedó sorprendido cuando un grupo internacional de astrofísicos dio a conocer este gran logro. La primera fotografía del agujero negro supermasivo que habita en la galaxia M87 y que se encuentra a una distancia de 54 millones de años luz de nosotros. La descripción matemática y física de un agujero negro existe desde hace décadas. Lo que no había ocurrido es que se comprobara observacionalmente. Los astrónomos han desarrollado modelos matemáticos que explican que los agujeros negros se forman después que la vida de una estrella colosal termina. La estrella, en su último suspiro, se contrae súbitamente y arroja gran parte de su material hacia el espacio en uno de los eventos más violentos en el universo conocido como explosión de supernova. Se puede comparar a estos misteriosos objetos usando el valor de su masa y como referencia se usa la de nuestra estrella, el Sol. Para que una estrella explote como una supernova, debe de tener por lo menos 8 masas solares, pero para que el remanente de la misma sea un agujero negro, en vez de una estrella de neutrones, se necesita que la masa sea aproximadamente de 25 masas solares. Regresando al núcleo de la estrella muerta, al compactarse tanto en sí mismo, hace que su densidad sea inmensa y a su vez produce una gravedad sumamente intensa, a tal grado que ni la luz puede escapar. Imagínate que si quisiéramos convertir a la Tierra en un agujero negro, tendríamos que compactarla al tamaño de una pelota de 2 centímetros. ¿Pero cómo es eso que la luz no puede salir? Para entender este fenómeno, lo podemos ver en los cohetes espaciales. Para que consigan escapar de la gravedad de la Tierra, requieren alcanzar una velocidad de 40 mil kilómetros por hora, llamada velocidad de escape. Y entre más gravedad se tenga, mayor será esa velocidad. Júpiter tiene mayor gravedad que la Tierra, ya que tiene más masa, lo que implica que para escapar del planeta, una nave espacial tendría que alcanzar una velocidad de escape de 214 mil kilómetros por hora. La velocidad de escape en un agujero negro sería mayor a la velocidad de la luz 300 mil kilómetros por segundo, lo suficientemente rápido para viajar de ida y regreso a la luna en 2.6 segundos. Pero Einstein dijo que no hay nada más rápido que la velocidad de la luz. Y es correcto, he ahí el problema. Parte de la información que recibimos de lo que nos rodea viene a través de ondas, ya sea de luz o de sonido. Y es por eso que no se pueden ver directamente los agujeros negros, no pueden emitir luz o reflejarla. Lo que se logró observar solo fue la orilla de un agujero negro, en donde aún se puede escapar la luz o a lo que los astrónomos le han llamado horizonte de eventos. Aunque en teoría los agujeros negros podrían tragarse todo, en el espacio las distancias entre las estrellas es tan grande que ninguna de estas se encontraría dentro del radio de influencia del agujero negro. En realidad, lo que llega a caer en el agujero negro, aunque pues físicamente no se sabe qué pasa más allá del horizonte de eventos, es gas caliente. En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, las estrellas se mueven en órbitas cuasi-circulares alrededor del agujero negro supermasivo, solo que lo hacen a velocidades muy altas. Para los científicos, el interior de los agujeros negros es un misterio. Los modelos los describen como algo que los matemáticos llaman singularidad, en donde podría ser que el tiempo se detenga o incluso, algunos creen que podría ser una especie de puente o conexión con otras partes del universo, o de algún otro universo. Definitivamente los agujeros negros son objetos sorprendentes. Aunque la idea de objetos capaces de impedir que la luz escapara de ellos fue propuesta por Michel en el siglo XVIII, el estudio de los agujeros negros como tal inició con la teoría de la relatividad de Einstein en 1905, y este año el algoritmo de Kate Bowman nos permitió materializarlo en una imagen. Pero son cientos de equipos científicos los que continúan trabajando para seguir develando los secretos y misterios del universo. Si te gustó el video, regálanos un like, déjanos tus comentarios y suscríbete al canal. ¡Hasta la próxima! 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 Gracias.